Vamos de inmediato con la información política más importante en el país. Daniel Novoa está a horas de posesionarse como presidente de la República. Él anunció que sus primeras acciones serán emitir un estado de excepción para poder enviar dos decretos de ley, tanto en materia tributaria como energética, al seno de la Asamblea. Daniel Novoa asumirá el mando del Ecuador este jueves. A las 11 de la mañana arranca el evento en el que la Asamblea Nacional lo posesionará como presidente de la República. Novoa en el repaso protocolar indicó que para su administración no hay tiempo que perder, por lo que de entrada se emitirá un estado de excepción que permita tramitar dos decretos de ley económico urgente. Después del estado de excepción, que toma 72 horas que se procese, vienen dos proyectos de ley económico urgente. En estado de excepción se pueden presentar dos proyectos al mismo tiempo. Será la reforma tributaria para generar empleo joven, especialmente estamos viviendo en una tasa de desempleo y subempleo altísima. Y asimismo también una reforma energética para que no volvamos a estar en la situación como la que estamos ahora, sufriendo apagones. Es la Asamblea Nacional la que tramitará estos decretos, por ello su relación con el legislativo es clave. Para tener gobernabilidad en un país uno tiene que entender los mecanismos democráticos. El que no entiende los mecanismos democráticos termina fracasando. Y pues tiene que entender que existen mayorías, que las mayorías a veces no están de acuerdo en absolutamente todo, pero se forman para cosas muy puntuales y para sacar adelante al país. Por otro lado, con un sin sabor le deja a la administración de Guillermo Lazo, que a última hora firmó contratos de proyectos eléctricos cuando expresamente en Oboa le solicitó de manera pública que no lo haga, con el fin de que se garantice un proceso transparente. Nuestros ministros han intentado tener un proceso de transición suave. Digamos que no ha sido posible, no por culpa de nuestros ministros, sino por el gobierno saliente. Todo lo actuado por Guillermo Lazo será revisado. En este proceso de transición también existieron problemas para obtener información, por lo que Daniel Oboa anunciará este lunes el estado en el que recibe el país. Para la posesión de Oboa han confirmado su presencia los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, además de seis delegaciones internacionales. En total son 1.500 las personas invitadas, informó Valeria Navarro.